Bien, estamos con Juan Aníbal Gómez, un operador político a nivel nacional, está asociado con el grupo o sector que lidera el ex presidente Eduardo Dualde. ¿Qué tal Juan, Aníbal? ¿Cómo te va? Buenas noches, te habla Edgar Castillo para la columna NOA, Canal 2 Salta. Muy buenas tardes, buenas noches, medio acá cerrando ya la noche. Un saludo a todos los amigos y hermanos de Salta, una hermosa provincia. Y gracias por la oportunidad que nos das Edgar de dar un poco de información a un momento político bastante caótico, llamarlo de una manera, pero todos sabemos que viene una presunción de cambios y en esa un poco lo que hemos hablado anteriormente. Así que a tu disposición. Juan Aníbal, vos sabés que siempre en las crisis que se producen, en las crisis políticas y económicas que se han producido a lo largo de la historia de nuestro país, siempre hubo algunos alumbramientos importantes. Me refiero a cuando yo hablo de crisis, siempre hablo de algo positivo, algo que beneficie al pueblo, a la mayoría. En este sentido, frente a este cuadro, frente a este escenario complicado, difícil, ¿cómo ves tu primera lectura y después qué es lo que se viene? Bueno, siguiendo un poco tu concepto, es correcto. Dicen los orientales que crisis es igual a oportunidad. Y en ese concepto creo que lo que estamos en esto de buena ley y respetando la democracia y demás, estamos trabajando, creo, bajo la titularidad y el concepto importante que es de base a un consenso. La crisis se ha llevado por una falsedad ideológica porque lo que dicen representar no han mantenido el respeto a su dogma político partidario que representan y ha generado el potencial orden de generar acuerdos que tras las bambalinas han generado unas conciliaciones superfluas que eran más que formar coaliciones para llegar al poder, pero nunca dejaron de estar entre nexos entre ellos. Y este cambio que yo le veo y que vengo hablando en muchas charlas se genera también porque la falta de construcción política de los partidos generó el personalismo, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, y ha generado la destrucción netamente partidaria, tanto de los partidos madres como el radicalismo y el peronismo. Tanto es así que ninguno tiene las unidades básicas ni los comités. Entonces, ese es el concepto que ahora, en el cambio generacional de esos personalismos, encontramos un vacío de poder de líderes. Y eso, consustanciado con una crisis gravísima que está fomentada también por gruesos errores en los últimos años, estoy hablando más de 30, ha generado lamentablemente una crisis política que se estaba viendo en una coalición política que se fue desintegrando. En este momento estamos viviendo esa crisis y eso ha generado con una muy mala plataforma, de una muy baja plataforma de la reacción social, de no poder solventar y aguantar más. Es un poco, vos fíjate, los países que tenemos limítrofes que singularmente han caído en estas reacciones sociales y han cambiado los gobiernos. Hablo de Chile, Bolivia, Perú. Esto está pasando en Argentina. La Argentina tiene, en ese concepto, yo le llamo, basado en la indolencia de la gente, no reaccionar a tiempo. Y ahora, lamentablemente, esa indolencia se paga muy caro por vivir en una anomia. Argentina está viviendo en una anomia. La justicia no es justicia, el orden no es orden. Y el caos genera en que no tienen políticas de estados aplicables en una situación de gravedad. Y, por supuesto, para despejar cualquier duda, por lo menos eso es lo que nosotros sostenemos, cuando hablamos de anomia, la falta de normas, no decimos que vuelvan los militares, como algunos suelen decir. Bueno, aprovechadores del momento. Es un vacío de sustento y, lamentablemente, ahora los líderes de cuarta, tercera y segunda línea están entremezclándose y es un poco sacar la careta de lo que representaban. Es decir, que los acuerdos están a la vista en los conceptos de cuál va a ser el futuro orden de que va a llevar el poder en la Argentina. Para mi parte, para mi observación, lamento decir esto, pero la coalición del oficialismo y la coalición de la oposición están en total crisis, totalmente en una crisis en la búsqueda del poder. Se observa mucho más en lo que es el gobierno porque tiene la responsabilidad de gobernar. Y ese concepto de vacío que tiene de poder deja claramente una desgobernabilidad evidente ante la crisis que está a la vista y la que viene como futuro. Entonces, ese concepto de luchas internas salta a la vista en las reacciones de la falta de política de Estado. Juan Aníbal, yo creo que este acuerdo que se ha firmado con el Fondo Monetario por este préstamo que ha pedido y que ha solicitado el gobierno anterior de Mauricio Macri ha provocado, no digo que sea la única causa, pero ha sido tal vez el detonante de la fractura de la coalición del Frente de Todos. Sí, ha sido el detonante pero también yo hablo de genérico primero porque le tocó al gobierno conocer por primera vez en tomar antes del gobierno diez meses antes del gobierno porque justamente de lo que pasó en las PASO se sabía que iba a ser el gobierno entonces tuvo diez meses para preparar todo. Nosotros con Eduardo con gente importante sobre todo él tenía el concepto de no llegar al default desde el año 2017 previendo lo que se iba a llegar al 19-20 porque ya esto se venía desde un arrastre de situación. Entonces en ese concepto de poder llegar a un co-gobierno no se realizó y ha generado un vacío de distribución del poder pero no bajo un consenso político de Estado sino un concepto de individualismo del poder y ese tema en el oficialismo que es una coalición hoy claramente esos tres sectores están divididos totalmente. Tanto es así que algunos intermedios han pasado a la oposición en mezclarse en algunos sectores de la oposición tengo las pruebas y eso ha generado también una penetración de mezcla de ideologías con los conceptos que vamos a llegar de a ver cómo podemos mantener y qué podemos conseguir en la nueva estructura. Bueno Aníbal vos me decías ayer en la conversación que tuvimos que bueno no solamente el frente de todo está fracturado por un lado lo que responden a Cristina Fernández Kirchner y lo que responden diríamos a Alberto y a Más y a las otras agrupaciones y lo que me dejó preocupado es lo que me dijiste de que un sector de la cámpora se fue a trabajar con la reta de la cámpora de la cámpora Hay un dentro del Instituto Patria como operador político estoy interrelacionado en todo tenemos toda la gente sabíamos que la pelea entre Cristina y la cámpora fue evidente cuando todos lo negaban era evidente porque es muy sencillo a la prueba me remito de todos los candidatos que tenía la cámpora sobre todo para la provincia de Buenos Aires no fue puesto ningún candidato de la cámpora ni tampoco de los ministros nuevos y apeló Cristina a su concepto de poner gente aunque sea avanzada de edad pero hemos visto los ministros que han puesto sobre todo el Ministerio de Defensa eso ha generado un concepto de internas dentro del mismo cámpora y esa interrelación con los otros sectores porque van generando un sector de mantenerse y flotar en la ansiedad financiera y no sobre lo representativo que es y un tema netamente representativo de la gente y ese vacío está generando en mantenerse en el poder uno observa prácticamente que la cámpora tiene toda la caja oficialmente ¿no? del gobierno Juan ya estamos con el tiempo corto quisiera que me digas en qué plazo se va a definir esto o en qué plazo se va a producir el parto de estos nuevos referentes que van a ser lamentablemente lamentablemente el reloj de arena Edgar ha sido dado vuelta ya está y el reloj ya empieza a funcionar y creo que los espacios uno no puede tener toda la veo la visión del caos pero no en tiempo exacto pero sí que dentro de estos 90 días que vienen van a ser susceptibles de durísimos cambios y va a haber novedades amplias lo que estamos haciendo de mi parte si me autorizas es generar ya candidatos que sean verdaderamente representativos en cada provincia en cada municipio y en eso en Salta le hemos dado todo el apoyo totalmente y un consenso nacional sobre todo en sectores del peronismo para que en Salta un hombre como sindicalista pero con un trabajo muy fuerte político social y estoy hablando de Jorge Guaymán ha generado a nosotros la postura de darle todo el apoyo para ser candidato como gobernador 2023 de la provincia de Salta cuando vos hablas de dar el apoyo nosotros a quien te referís nosotros significamos que tenemos un frente de integración argentina el frente de integración argentina está constituido con la base de lo que fue la junta promotora por la baña que fue en este caso el secretario el coordinador general y hemos presentado en las 23 provincias todas las carátulas de cantidad de candidaturas eso nos ha generado a nosotros un poder político importante a nivel nacional por la cantidad de partidos tanto vecinales distritales también representativos de comunidades nos ha generado a nosotros una postura de basamento de tener partidos para poder enfrentar y coaliciones políticas para en este caso darle a Jorge Guaymas una coalición aunque te parezca mentira un poco radical y peronista y otro sector también peronista y social para que Jorge sea gobernador bien vamos a desarrollar por supuesto esta idea en otro programa así que te agradecemos Juan Aníbal Gómez vocero portavoz de la agrupación que lidera Eduardo Dualde muchas gracias y seguimos en comunicación muchísimas gracias saludos a todos los salteños y gracias por la oportunidad que nos diste buenas noches